Los dos trabajando en el mejor restaurante del Perú y acá compartiendo una lonchera. Es que el pan con torreje todo me es insuperable. Es verdad. Además... Un momento de tranquilidad. Los dos juntos. No tiene precio. Bueno, igual no somos el mejor restaurante del Perú. Bueno, contigo a la cabeza es cuestión de tiempo. Gracias, mi amor. De verdad, que me das ánimos. No sabes el estrés que es todo esto. Y encima Francesca que... ¿Qué? Mi amor... ¿Tú crees que yo puedo ser una buena empresaria? Claro. Si diriges muy bien el restaurante, es estupendo. Sí, pero como chef, que es mi pasión. Pero, ¿crees que sirvo para los negocios? ¿Por qué esa pregunta? Es que Francesca quiere que sea su pupila para formarme como empresaria. Pero eso es estupendo, mi amor. Te felicito. ¿Tú crees? Sí. Claro, claro. Ella es una capa en los negocios. Ha llegado muy lejos. Ella es sola. Si te ha dicho eso, es porque ha visto algo muy valioso en ti. Y porque está sola. Su hija no quiere saber nada de ella. Y sus nietos han hecho su vida por otro lado. Yo te diría que... Que sigas sus consejos, ¿ah? Que aproveches la oportunidad. Sí, vas a aprender bastante. Es que, por un lado sí, ¿ya? Pero Francesca tiene una forma de ser que no va conmigo. Como buena empresaria, ella es fría, práctica, hasta insensible. Mi amor, es que... Así son los negocios. Una cosa es... El amor, eres como empresaria y otra cosa eres tú. Sí, con tu personalidad y... Todo lo que te representa, ¿no? Hay que saber diferenciar las cosas. Sí. Ah, sí. Tienes razón. Creo que la juzgué demasiado. Sí, ¿sabes qué? Me estoy haciendo bolas por las puras. Bueno, y además... Ella te ha confiado en el restaurante. Es una poca cosa. Acá hay mucha plata. Sí, no puedo fallarle. ¿Qué? Vas a ver que tú... Tú vas a ser una gran empresaria. De verdad. Aún mejor que Francesca Maldini. Gracias. ¿Sí? Doble de opinión de la mesa siete. Estuvo espectacular el chupe. Coqui, ¿podemos hablar? Sí, sí. Déjame llevar ese pulpo y regreso al toque. No, Luis. Por favor, encárgate. ¿Pasa algo? Tenemos que hablar. ¿Podemos ir afuera? No. ¿Qué pasa? Dímelo de una vez. Coqui. Yo... El restaurante... Mi papá, ¿tú sabes? Eh... Francesca. Sí. Francesca. Ella... Ella no te quiere aquí. ¿Y tú? ¿Qué piensas tú, Alesia? Porque a Francesca ya la conozco. Estás despedido. Ella te pidió que lo hagas. Eres la dueña. Sí, sí, entiendo. No... No te guardo rencor. Soy amigo de tu papá. Francesca no me soporta. Está bien. No, no. No hay ningún problema. Yo me voy, pero... ¿Te das cuenta del camino que estás eligiendo? Habla con el doctor Ronald Cruz para tu liquidación. Por supuesto, Flori. Adiós, muchachos. Chao, Coqui. Que vaya bien. Suerte, compañero. Soy Gustavo, Coqui. Te estás convirtiendo en una Francesquita. No he ido, señorita. No es justo. No me parece. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Alguien quiere seguirlo? Tú, tú, tú. Se acabó el show. A trabajar. Ay, bien. Nos hemos recuperado increíblemente. Y las alianzas estratégicas que propone Mike son excelentes. Es muy bueno como asesor. ¿Qué habrá pasado con Macarena? Hacen tan linda pareja. Se los veía tan contentos, tan felices, planeando su matrimonio. Yo no entiendo. Ahora está ya desconsolada. Ahora está ya desconsolada, Michael ofendido. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué? 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 Coqui me ven con mucho más respeto. Es la autoridad que ha recuperado. Ahora saben que no te tiembla la mano para tomar decisiones gráficas. Ya no eres la jovencita o la hija de Diego. No, no, ahora eres la jefa. Te lo has ganado. No me sentía capaz. Porque Coqui nos ha tratado muy bien y me... Sabía muy bien que no me defraudarías. Te espero un brillante futuro como empresaria. Nos vemos más tarde. No me equivoqué con Alicia. Va a llegar muy lejos. Lo votó Coqui así como un perro. ¿Cómo será con nosotros? Imagínate. Ni lo dejó en la... Lo votó sin explicaciones. Está hecho una guillana. Así no juega Perú. No ha cambiado mucho. ¿Qué pasa? ¿Han venido a cuchichar o a trabajar? Ya. A sus labores. No, no cierres, no cierres, no cierres. Dime, ¿de dónde vienes? Se acabó el pulpo. Entonces voy a buscar un poco al terminal pesquero. Creo que juntando los tentáculos llevo a dos y medio. Qué bueno. Entra rápido y ponlo en frío. ¿Ya? Sí, voy al toque. Oye, Coqui. ¿A dónde vas? ¿Y por qué no tienes tu uniforme? Es una larga historia. Ya, entra que se me logra el pulpo. Dale. No, pero dímela en dos palabras. Me despidieron. Ya, no era tan larga. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Ah, ya, ya entendí. Francesca Maldini no podía aceptar que un amigo de Diego Montalbán trabaje acá. No, no, no. No soy amigo de Diego y tampoco fue Francesca. Sí, pero no. No sé. No entiendo. Ya, bueno, ya te enterarás a casa. Anda, guarda el pulpo. Ya nos vemos. No. No puede ser. O sí. Te pediste, Coqui. Shh, shh. No, haz un escándalo. No, no, no. Sabes que no lo entiendo. No lo puedo creer. No quiero creerlo. Él nos recibió en su casa. ¿Sabes eso, Alesia? Cuando no teníamos a dónde ir, él nos apoyó. Durmió una semana en el piso para darnos su cama. ¿Y tú lo sacas de acá? Jimmy, por favor, no me vas a sentir peor de lo que ya me siento. Debería sentirte mal. Debería darte vergüenza. Debería caérsete la cara de la vergüenza. No lo puedo creer. Tú sabes que él nos apoyó cuando nadie lo hizo. Ni tu familia ni la mía nos dio una mano. Y él sí. Que así lo recompensa, sacándolo de acá. Jimmy, por favor, son órdenes. ¿No lo entiendes? No, 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 la verdad es que no lo entiendo. Lo que puedo entender es que doña Francesca no lo pase. Pero tú, tú, Alesia, tú sabes. Tú sabes que Coqui es más un padre para mí que mi propio padre. Jimmy, entiendo que estés molesto, ¿sí? Yo también estaba confundida. Pero tú me dijiste, son negocios. Tú me animaste a seguir el ejemplo de Francesca para salir adelante como una empresaria. No, 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 yo no me refería a esto. ¿Qué pasó? De la noche a la mañana te volviste implacable. No, no creas que eso es fácil para mí. Estoy entre la espada y la pared. Ahora estoy a cargo del Francesca si tengo que tomar decisiones drásticas. No es fácil estar en esta posición y pensé que al menos tú me entenderías. Sí, entiendo lo complicado que es esto para ti. Jimmy, Jimmy, ¿a dónde vas? A mi casa. Pídame si quieres. A mí también. Hola. Mi casa. Hola. Ya. Gracias.